¡Venga, vamos! ¡Venga, y se campeón! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos campeones! ¡Es muy duro pero es muy cortito la cuesta! ¡Va muy bien! ¡Venga, venga, Juanlu! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venri! ¡Venri! ¡Venga, que tienen ya el soparapunt! ¡Vale, Juanlu! ¡Venga, venga! ¿Va bien? ¡Venga, papá! ¡Venga, mamluya! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Vamos! 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 Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Vale, mister! ¡Grafa, Juanlu ve a la pera! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, pues le ha adelantado Juanlu! ¡No, Juanlu corre más! ¡Vale! ¡Vale! anu eres! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Muy bien! ¡Vale, enri! ¡рен�도! ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Ale! Me sabe mal molestarlo, pero no pasa nada. ¡Te queda otra y el final! ¡Ale! ¡Que lo has hecho muy bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga! ¡Ale! ¡Va a poco! ¡Ale! ¡Venga! ¡José! ¡Va bien! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, campeón! ¡Vale! ¡Vale, va, que ya está ahí! Lo bueno es que cuando yo lo veo aquí aún tarda en venir. ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Vale, Luria! ¡Venga, 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 Luria! ¡Venga! 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 ¡Vale! ¡Que ya está eso ahí! ¡Muy bien!